bueno gente pues este vídeo lo he hecho exclusivamente para los poseedores de este motor simano de 8000 incluso el ep 8 que bueno que como sabéis y mano indica que tiene mantenimiento pero realmente si tiene mantenimiento a mí me empezó a hacer un ruido metálico bastante feo y bueno después de abrirlo y animarme me da cuenta que este motocicleta de un engrase bastante bastante antes de lo que de lo que nos creemos el tema de abrirlo os dejaré el enlace de un tío que lo hace de puta madre o sea yo no voy a ponerle ninguna pega porque lo he hecho a través de él y deciros que lo hagáis sí o sí si no queréis que el motor se vaya se vaya destruyendo poco a poco aquí os dejo alguna foto ahora veis de cómo salieron los piñones los enganajes después de abrirlo sin totalmente sin tocarlo miraros en esa corona que os he indicado está totalmente seca que es donde yo creo que realmente hacía el ruido y y es una grasa que realmente hace falta es un es que no tenga mantenimiento es absurdo fijaros aquí igual en esa zona está totalmente seco seco se lleva una grasa bastante pastosa blanca pero esa zona justamente esa zona está totalmente seco y el resto estaba ya casi quien existía he aprovechado a cambiar los rodamientos en el que es lo único que he visto mal sé que se indicó que es el de 26 milímetros de diámetro y he cambiado los cuatro los tres de 22 y el de 26 el resto estaban intactos incluso de estos cuatro sólo el que veía mal el de 26 aquí puedes ver el rodamiento ya cambiados con los engranajes limpios para que podáis ver cómo queda para hacer la grasa nueva también deciros que la corona está de plástica estaba intacta también de gastar y aquí ella está básicamente montado con la junta echada de motor la grasa cursada es una grasa de litio con hora de alto rendimiento y temperatura ya que el motor si lo sabéis que tiene bastante bastante calor a la hora de funcionamiento y bueno y nada más la junta y aquí lo veis hay que echarla con mucho cuidado por el borde para que haga totalmente el cierre del motor entero y dejarla secar 24 horas y hasta luego se recorta que se queda como goma se recorta y se queda se queda intacto y nada más aquí os dejo ahora un vídeo del antes y el después de el ruido que hacía antes y el ruido que hace después el motor no tiene nada que ver con el que ha parado, es un motor nuevo, ya no me acordaba de la suavidad que tenía y el poco ruido que hacía pero bueno es increíble como cambia y lo bien que le sienta de la grasa nueva y nada más, ya os digo, ni os lo penséis porque el que tengáis el movedor yo como cuatro o cinco mil kilómetros como mucho seis mil lo haría sí o sí sin faltar ¡Grta! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.